En otras informaciones les contamos que alumnos de Prebásica y Básica de la Comuna de San Antonio fueron los espectadores de una obra teatral que en forma lúdica y entretenida les enseñó los motivos por los cuales hay que alimentarse en forma sana y hacer constantemente ejercicios. La actividad se desarrolló en la Sala de Artes Escénicas del Centro Cultural San Antonio hasta donde llegaron alumnos de diversos establecimientos educacionales a disfrutar de una entretenida obra teatral en la que quedaron al desnudo las causas y efectos de una vida sedentaria y alimentación chatarra. Nos enseña cómo vivir sano para no sufrir enfermedades cuando más grande. ¿Sano porque así estamos bien y no pasa nada? ¿No tienen enfermedad? No, eso. La iniciativa de la Unidad de Promoción de Salud de la Municipalidad de San Antonio busca crear conciencia e incentivar la actividad física y alimentación saludable entre los estudiantes de primera infancia. Tema clave para evitar contraer enfermedades que se pueden convertir en crónicas. Esto tiene que ver con el Plan Comunal de Promoción que está desarrollando la Municipalidad de San Antonio a través de la Dirección de Salud y que tiene que ver con generar conciencia a los niños de la importancia de mantener una alimentación saludable para que a futuro podamos evitar muchas de las enfermedades crónicas que son una de las principales causas de muerte de chilenos y sanantoninos hoy. Esta iniciativa de Foro Teatro, que ya va en su quinta jornada tratando temas de vida saludable y sexualidad responsable, finalizará su ciclo el próximo miércoles 26 de noviembre. El miércoles 26 de noviembre tenemos otro Foro Teatro de Sexualidad Responsable. Aún estamos buscando el lugar específico, pero es el 26 de noviembre con el tema de sexualidad responsable. ¡Gracias!